Brian Hernández podría estar en la playa o saliendo con sus amigos, pero a diferencia de muchos chicos, decidió ocupar su tiempo libre para aprender algo nuevo a sus 15 años. He podido conversar con las personas y así eso me prepara para los próximos trabajos que tenga. Puedo tener más habilidades a la hora de hablar con las personas y poder comunicarme mejor. Las habilidades que uno aprende nunca están de más. Como él, cientos de jóvenes en Estados Unidos aprovechan esta época para trabajar en los distintos programas de verano que se ofrecen en sus ciudades. Para el alcalde de Miami, Tomás Regalado, estas oportunidades son de mucho provecho para los jóvenes y la sociedad en general. Primero le da disciplina, lo saca de las calles y les permite tener un dinero y eso le levanta mucho la autoestima a todos los jóvenes. Nosotros tenemos por lo general 200 o 300 jóvenes trabajando durante el verano en todos los programas de escuelas de verano, de campamentos de verano que están operando en los parques. Los programas son diversos. Por ejemplo, South Florida World Force les permite trabajar a los chicos de 14 a 21 años que tengan menos de 5 años de haber llegado al país y estén como refugiados. El programa les da la oportunidad a los jóvenes de ganar experiencia laboral y aprender a resolver problemas. Muchos de los estudiantes, luego de pasar por el programa, son contratados a tiempo completo porque están familiarizados con el trabajo. Todo lo que aprenden es una ganancia. Pueden usar la experiencia para llenar su hoja de vida y tener mejores oportunidades cuando busquen empleo. Los muchachos trabajan 40 horas semanales, ganan el salario mínimo y se relacionan con distintos profesionales. Me he podido relacionar con otros muchachitos de mi edad y que con esto puedo ayudar a mi mamá y la experiencia que me da para más adelante cuando empiece a trabajar. Me ha cambiado mucho la forma de pensar y como que me ha ayudado mucho a hacerme una persona más madura. Nunca había trabajado, no había tenido noción de lo que era trabajar. Siempre estaba en la escuela, con mis amigos, amistades, todos somos niños. Como que aquí, cuando viví aquí, he conocido a nuevas personas, personas mayores que yo. Dicen que la juventud es un divino tesoro que se va para no volver. Así que hay que aprovecharla al máximo para construir un mejor porvenir. Además de la experiencia, los jóvenes aprenden a ser más responsables con estos cursos de verano, lo que en definitiva los ayudará a forjar un mejor futuro. Leana Astorga, Soy TV.